El último lugar en el que probablemente sospecharías que encontrarías a un erudito bíblico es en una conferencia sobre ovnis. He estado en un montón de ellas. He hablado en algunas. La razón por la que estoy allí es porque ese tema importa. Solo piensa en algo como alienígenas ancestrales. Millones y millones y millones de espectadores. Y es un gran problema para mí como erudito bíblico, porque cuando entras en este tema, se trata inherentemente de preguntas como, ¿qué es realmente la humanidad? ¿Quién nos puso aquí? ¿Qué hay de Dios? ¿Existe un Dios? Tal vez el Dios en el que pensamos es en realidad un ser extraterrestre superior. Ahora, para mí, esto nos lleva directamente al mundo invisible, el reino de los ángeles y los demonios y los dioses, y Dios mismo. Cosas bíblicas. Veo una gran intersección, una intersección significativa entre este tipo de contenido. Y la teología bíblica. La gente quiere saber cuál es la verdad. Quieren saber cómo pensar acerca de quiénes son. ¿Por qué están aquí? ¿Este libro que llamamos la Biblia tiene alguna validez? A menudo me preguntan, ¿existen los ovnis? Y cuando la gente suele hacer esa pregunta, lo que quieren decir desde el principio es, ¿crees que hay extraterrestres volando en naves por el cielo? Sin embargo, es una especie de forma simplista de abordar las cosas. Sí, hay montones y montones de avistamientos de ovnis que son legítimos. Pero, ¿qué significa eso? Significa que alguien está mirando hacia el cielo y ve algo que no puede identificar. Eso es todo lo que significa. Ahora, incluso si eres un observador entrenado, como un piloto, o militar, alguien que está acostumbrado a ver aviones. Incluso ellos verán cosas que no pueden identificar. Realmente no saben qué es. Hay miles de tales informes cada año en los Estados Unidos. Esto no es un tipo de cosa aislada. Entonces, si eso es de lo que estamos hablando, sí, hay ovnis. La pregunta es, ¿cómo procesamos lo que hemos visto? Hay aviones experimentales que muy pocas personas, incluso entre los pilotos entrenados, sabrían que es esa cosa. Y tenemos una larga historia de esto en los Estados Unidos. Dicho todo esto, sin embargo, hay algunos que simplemente desafían la categorización. Hay algo en el objeto, ya sea en términos de la forma en que cambia de forma. O tienes instancias en las que uno explotará, a falta de un término mejor, se desarmará y luego se volverá a ensamblar. Cosas como esta que simplemente no parecen encajar en ninguna de las otras plantillas. Hay anomalías. Cuando comienzas a hablar en esos términos sobre algo que ves visualmente, te sientes inherentemente atraído hacia el mundo espiritual. Y ese es el punto en el que mucha gente está especialmente interesada en el tema. Porque cuando empiezan a pisar ese terreno, los lleva a la religión, los lleva a la teología, los lleva a la Biblia y también a otros libros sagrados. Muchos eruditos bíblicos tienen pasatiempos. Algunos juguetean con los autos. Lo que yo hago son cosas de ovnis. Hay mucha gente interesada en este tema. O han tenido alguna experiencia, o conocen a alguien en quien confían que ha tenido algún tipo de experiencia. Y muchas veces en el contexto cristiano, se descartan con bastante rapidez. El pastor dice, tal vez necesites consejería, tal vez necesitemos sacarte un demonio o algo así. Lo he encontrado en mi exposición tanto a cristianos como a no cristianos en este pequeño mundo. Que están preparados para tener discusiones teológicas realmente significativas que cambian la vida. He conocido pastores, de hecho, en conferencias sobre ovnis que realmente están haciendo un esfuerzo para tratar de procesar esto y mantener su fe. Conozco una iglesia en particular en Puerto Rico donde casi toda la congregación afirma haber sido secuestrada por extraterrestres. Eso está realmente fuera de lo común. Pero son cristianos y son serios y no quieren deshacerse de su fe, pero quieren algunas respuestas. Y me meto en problemas por decir esto, pero lo diré aquí también. He tenido mejores discusiones teológicas en conferencias de ovnis que en la iglesia. Si esto es cierto, ¿cómo pensamos acerca de la Biblia? ¿Cómo pensamos sobre el contenido de nuestra fe? Nunca he tenido una experiencia inusual por mi cuenta. Pero para mí fue la conferencia de Roswell de 1997. Obviamente en Roswell, Nuevo México, caso ovni muy famoso. Y había leído bastante sobre eso. Y un día estaba escuchando la transmisión de Seanan de un informe de la Fuerza Aérea. Y había un reportero en la conferencia que aparentemente había leído bastante información sobre el evento. Y le preguntó al coronel de la Fuerza Aérea, un tipo llamado Coronel Jainez, sobre algo en el informe. Y la pregunta era. Coronel Jainez, en el informe. Usted y la Fuerza Aérea dicen que los cuerpos que los testigos afirman haber visto en este ovni que se estrelló en Roswell en 1947. En realidad eran muñecos de choque que usó la Fuerza Aérea. Y por supuesto, el coronel lo reconoció. Y luego el reportero dijo, el propio informe dice, que la Fuerza Aérea solo comenzó a usar estos maniquíes a principios de la década de 1950. Entonces, ¿cómo conseguimos esta desconexión? Porque son varios años. Lo que dijo fue, sí, eso es correcto. Y el reportero dijo, ¿cómo se reconcilia? Y el coronel en realidad dijo, creemos que los testigos del evento de Roswell, creemos que han sufrido una compresión del tiempo. Y cuando escuché eso, pensé exactamente lo que dijo el reportero. ¿Qué es eso? ¿Qué es la compresión de tiempo? Y el coronel respondió, nosotros pensamos que los testigos están contando una historia que realmente sucedió en los años 50, pero están recordando que sucedió en 1947. Ahora, están sentados en Roswell. Si yo soy el reportero y estoy escuchando un evento, una conferencia sobre un evento. Este es un evento de aniversario. El 50 aniversario del evento. Y todo el mundo puede hacer los cálculos. No hubo solo dos o tres testigos del evento de Roswell. Hubo cientos de testigos principales. Personas en las familias de esas personas que se enteraron de la historia. Fue impreso en el Roswell Daily Record. 2 de julio de 1947. Los periódicos lo recogieron en 1947, la misma semana en todo el país. Pero de alguna manera este tipo está diciendo, realmente fue en los años 50, y tan pronto como escuché eso. Pensé. Alguien en algún lugar del ejército, en el gobierno, en los ámbitos donde se debe de saber. Alguien en algún lugar quiere que este mito viva. Porque eso es todo lo que está haciendo esta conferencia de prensa. Está alimentando la mitología de un encubrimiento del gobierno. Y la historia de portada son los extraterrestres. Porque la respuesta que dio el coronel fue tan ridícula. Y tan fácilmente falsificada. Que no podía creer lo que estaba escuchando. Y eso me condujo de un lector casual. Alguien con un interés sostenido pero ocasional. En una persona que pensó, necesito investigar un poco. Porque hay algo en este caso, hay algo en este tema. Aquí hay más de lo que parece. Alguien quiere que este mito viva, y yo quería saber por qué. Entonces, cuando se trata de Daswell, tienes algunos documentos genuinos que hacen referencia al evento. Y lo que se encontró. Y lo que encuentras es que no era un objeto extraterrestre. Pero tampoco era lo que la Fuerza Aérea dice que era. Eso es interesante en varios niveles. Por un lado, afirma el evento porque, estamos en la conferencia de prensa de Cianan en 1997, y todos podemos hacer los cálculos. Está bien, se remonta a los años 40, no a principios de los 50. También tienes documentos que la mayoría de la comunidad OVNI cree que son fraudulentos. O son parcialmente fraudulentos. Eso se llaman, los documentos Majestic. Hay un puñado de investigadores de OVNIs que los toman en serio. La mayoría de ellos no, por la forma en que salieron. Era literalmente un microfilme que apareció en el buzón de un periodista. Y aquí tienes una gran cantidad de documentos, y sucedió más de una vez. Entonces, los documentos Majestic realmente son un poco turbios. Pero lo que es interesante acerca de ellos, es que en realidad mezclan y combinan tecnología exótica que conocemos de la Segunda Guerra Mundial y la era temprana de la Guerra Fría. Eso fue mucho antes de lo que estábamos usando en la Segunda Guerra Mundial y de lo que se rumoreaba que estaba poseído, o al menos tenía gente trabajando en la Alemania nazi en ese momento. Había un proceso en el que se estaba trabajando en la Alemania nazi hacia el final de la guerra para producir material nuclear apto para armas sin un reactor. Fue un proceso fotoquímico. Eso se consideró casi mítico, pero ha aparecido documentación que dice, sabían cómo hacer esto, y hay partes de ese proceso que aparecen en los documentos Majestic. Miro eso y digo, eso no es una coincidencia. Probablemente encontraron alguna nave, algo experimental que usaba energía nuclear, o eso fue parte de este proceso, y eso es lo que colapsó, y no querían que nadie lo supiera. La más cara conveniente son los platillos voladores. Porque hemos tenido a principios de los años 40, hasta 1947, informes de platillos voladores y naves voladoras. Y se convirtió en el tema perfecto para encubrir. Podrías decir, no sabemos qué es, o es solo un blog meteorológico. Y podrías pensar, me pregunto si los rusos se dieron cuenta de esto, o si hay alguien trabajando para nosotros que se dio cuenta. Ni siquiera sabemos entre nosotros lo que está pasando. Pero finalmente, las personas que saben lo encuentran útil para crear la confusión, y para tener el mito vivo. Y la historia alienígena se convierte en un encubrimiento muy conveniente. Mi punto de vista, y este es el punto de vista que tengo en mi libro, es que Roswell fue una metida de pata de la operación sujeta a papeles. Este fue un programa iniciado por nuestro gobierno. Durante la Segunda Guerra Mundial, sabíamos que íbamos a ganar la guerra. La pregunta se convirtió en, ¿qué hacemos con algunas de las personas que están a la vanguardia de las tecnologías que nos interesan, como el cohete B-2? El presidente Truman en ese momento no quería que nadie de la Alemania nazi o Japón que estuviera involucrado en crímenes de guerra fuera traído a nuestro país. Incluso si era para un propósito ostensiblemente bueno. Aprovechemos sus cerebros y obtengamos sus conocimientos tecnológicos. Sin embargo, había gente que no estaba de acuerdo con él. Así que lo que hicieron, a lo largo de la cadena de investigación de personas, era que si tenían un candidato realmente interesante que sabían que sería rechazado debido a una conexión con los campos de exterminio o algo así, ponían un sujeta papeles en el expediente de esa persona. Y esa era una señal para que la siguiente persona en la línea sacara ese archivo, le diera a ese tipo un nuevo historial, limpiara su registro y luego lo pasara. Tenemos más de 700 científicos nazis en el país trabajando para nosotros en este proyecto. Algunos de los más famosos. Werner Von Braun, quien se convirtió en el número 2 de la NASA, realmente responsable de muchos de nuestros cohetes, nuestro programa espacial. Y también se convirtió en el portavoz de Walt Disney para él, Mundo del Mañana de Disney. Recuerdo haber visto a Von Braun en la televisión. Y era un nazi. Pero nadie sabía realmente los detalles exactos de su historia porque habían sido desviados, borrados o manipulados. Lo que creo que sucedió es que reunimos a varias de estas personas, especialmente las que sabían sobre naves exóticas, modificaciones de vuelo, como construir diferentes naves. Sabemos que los nazis estaban trabajando en aviones sin alas, en forma de delta. Lo cual, si regresas a los primeros informes de, entre comillas, platillos voladores, los informes en realidad no dicen que las naves parecían platillos. Dice que eran naves delta triangulares que se movían como platillos, saltando sobre el agua, como una piedra o platillo. El término platillo volador en realidad proviene de un caso en el noroeste donde estoy ahora mismo. Kenneth Arnold es el gran caso. Volaba un avión pequeño, y mientras estaba en el aire, vio varias naves volando en formación. Y dijo que se movían como platos saltando sobre una superficie plana o agua. Y usó el término platillo para describir este tipo de movimiento de saldo. Y de ahí salió todo el término, platillo volador. Pero cuando se le pidió que dibujara lo que vio, dibujó una nave en forma de delta. No dibujó un círculo perfecto como solemos pensar con los platillos voladores. Ahora podemos mirar en retrospectiva. Y sabemos algunas de las cosas en las que estaban trabajando. Conocemos los procesos que estaban usando para hacer esto. Y estas cosas aparecen en los documentos Majestic. Y algunas también tecnologías muy humanas. La nave en Razzwell, por ejemplo, leerá sobre cosas exóticas. Dicen, no sabemos cómo funciona esto ni qué es. Y luego tendrán cosas como engranajes. ¿Por qué necesitarías un engrane en una nave de esta naturaleza si realmente fuera algo que pudiera viajar por el espacio? Ahí hay incongruencias. Tienes Razzwell. Este es el lugar donde almacenamos nuestras bombas nucleares. Esta era una base importante. ¿Cuál habría sido la reacción del público en 1947, justo después de la guerra, al saber que en esta base teníamos personal que había estado trabajando en cosas de la Alemania nazi? Quiero decir que eso habría causado un alboroto, incluso si no estuvieran ubicados específicamente allí. Saber que los teníamos en nuestro aparato científico, que no habían sido procesados, que sus registros habían sido limpiados, y aquí están siendo mantenidos con impuestos de los ciudadanos. Eso habría causado un alboroto. Es un muy buen encubrimiento tomar lo que sucedió en Razzwell y llamarlo extraterrestre, o decir que es un misterio. Porque te ayuda a encubrir y desviar la atención de lo que realmente estás haciendo. Otra razón por la que creo que Razzwell tuvo que ser encubierto, o desviado la atención de lo que realmente era, son los cuerpos que se reportaron en el incidente de Razzwell. No creo en absoluto que fueran cuerpos extraterrestres. Lo que creo yo que eran, eran niños pequeños o quizás niños que tenían ciertas enfermedades como la progeria. Donde están calvos, sus cabezas se agrandan, ese tipo de cosas. Hay documentación de que este tipo de niños y también adultos jóvenes que encajan en un determinado perfil de altura y peso fueron sacados de las cárceles. Estaban condenados a muerte. Y experimentamos con ellos. Eso es impactante, pero de donde eso viene es de la operación sujeta papeles. La operación y los japoneses. Tenían dos programas que son importantes para esta discusión. Una fue la operación fugo, que consistía en globos de gran altura. Y el otro fue el trabajo realizado en la unidad 731, que eran armas biológicas. Estas dos cosas iban a ser unidas por los japoneses. Probaron sus globos de gran altitud durante la guerra. Le pondrían un explosivo a uno de estos globos. Lo lanzaban, y luego las corrientes de viento lo llevarían a la costa oeste de los Estados Unidos. Entonces, si alcanzaban y explotaban, sabrían que funcionó. Estos globos realmente funcionaron. Y el plan no era enganchar explosivos a la cosa, sino enganchar armas biológicas, para infectar el suministro de agua, propagar enfermedades que no tenían cura. Cosas realmente desagradables. Piensa por ejemplo, en Antrax, ese tipo de cosas. Podrías despegar eso con uno de estos globos. En este país, algunos de ellos llegaron aquí. Los militares prohibieron a la prensa hablar de todo esto. Y realmente obedecieron. Y la lógica era que no queremos que los japoneses sepan que uno de ellos llegó aquí. Lo que hicimos fue traer gente de Japón que formaba parte de estos programas a este país. Y luego comenzamos a experimentar con globos de gran altura. ¿Qué se podría hacer? Utilizamos seres humanos para las pruebas de altitud. Hay algo en este país llamado Proyecto Sunshine. Donde tomamos presos condenados a muerte y los usamos como sujetos experimentales. Porque necesitábamos saber los efectos de esto o aquello en un cuerpo humano. Y así cuando uno de ellos se estrella. Hay un error. Una operación sujeta a papeles experimental sale mal. En el desierto allá en Roswell. Es muy conveniente decir, no tenemos idea de qué es. Es solo un globo. O decir, tal vez los rusos lo están haciendo. O tal vez son extraterrestres. Nuevamente, para hacer que el mito sea algo real. Lo suficientemente real como para que la gente hable de ello y piense que eso es lo que estamos encubriendo en lugar de lo que realmente estamos encubriendo. Es algo muy útil en ese sentido. Una de las cosas con las que te encontrarás si pasas un tiempo serio leyendo sobre ovnis es algo que los ufólogos llaman el movimiento contactado o literatura contactada. Estas son historias de personas que afirman haber sido abducidas por extraterrestres o afirman haber conocido seres extraterrestres. Y lo que es interesante para mí como teólogo y estudioso de la Biblia es el mensaje. Hay un número de personas en el campo. Lo atribuirían a causas muy humanas y técnicas de lavado de cerebro. Personas abusadas de varias maneras y varias razones que les dieron memorias falsas, algo para recordar en lugar de aquello. Y este es un campo muy extraño y vasto. Eso tiene raíces profundas en algunos temas muy esotéricos que suenan como si no pudieran ser reales, como el control mental. MK Ultra. Para mí, no es una coincidencia que las mismas personas que están en el papeleo en la audiencia del Congreso sobre MK Ultra en los años 70, sus nombres aparezcan en narraciones de abducciones extraterrestres. Este fue un programa que surgió de los esfuerzos de la CIA y algunas otras agencias gubernamentales para producir drogas para diferentes propósitos. Realmente comenzó en la búsqueda de un suero de la verdad. Por extraño que parezca. En los años 50 se hizo un gran esfuerzo. ¿Podemos encontrar una droga que obligue a la gente a decir la verdad? Y si podemos hacerla, podemos usarla y tomar esa droga y experimentar con nuestra propia gente para construir una resistencia en caso de que alguna vez sean capturados. Bueno, como parte de esa investigación, la gente descubrió que cuando traumatizas a una persona, el mecanismo natural de afrontamiento del cerebro se disocia. Todos experimentamos la disociación en nuestras propias vidas de maneras muy pequeñas. Vas conduciendo por la carretera, es un viaje bastante largo. Llegas a tu destino y no puedes recordar cómo llegaste, pero sabes que estás allí. Bueno, la gente de este programa descubrió que se podía hacer esto deliberadamente a la gente y esencialmente, separar parte de su mente. Y entonces está lista para programación. Esto solía llamarse trastorno de personalidad múltiple. Podría hacerse deliberadamente en un laboratorio. O es lo que hizo el cerebro cuando la persona fue abusada ritualmente o abusada repetidamente en todo tipo de contextos diferentes. El gobierno decidió explorar esta área de investigación. Y uno de los programas que lo hizo fue conocido como Amke Ultra. Si alguna vez has visto la película, el complot, con Mal Gibson, él es una víctima de Amke Ultra en la película. El candidato Manchuk. Esa es la manipulación mental, la transformación mental y la programación clásicas de Amke Ultra. Es un gran tema en muchas películas. Se descubrió que existía y fue explorado por el Congreso en los años 70. La mayor parte de la evidencia fue destruida antes de las audiencias de la iglesia. Así se llamaban las audiencias. Pero alguien encontró 18 o 20 cajas que se les habían pasado por alto y por eso lo sabemos. Hay algunos nombres clave que aparecen en esa literatura, ese conjunto de audiencias. y la investigación o eventos de abducción alienígena. Y no creo que sea una coincidencia. Entonces, cuando miro el tema, creo que es perverso, creo que es malvado. Creo que se abusa deliberadamente de las personas en media docena de contextos diferentes y este es el resultado. John Mack en Harvard lo comparó con experiencias chamánicas. E incluso podríamos pensar en algo como el síndrome de Estocolmo. Cuando empiezas a identificarte con tus captores y te sientes especial, eres elegido. Dices, aunque esto fue horrible, lo hicieron por una buena razón. Y ahora soy su mensajero. Y aquí es donde recibes mensajes. Ahora tienes un mensaje para dar a la humanidad sobre el destino del mundo, sobre lo que debemos hacer para evolucionar. Creo que es profundamente siniestro. Creo que algo de eso podría ser abiertamente demoníaco. En otras palabras, el mecanismo que produce este conjunto de recuerdos puede ser diferente. Personalmente, tengo un amigo que se dedican a la investigación de abducciones. Han documentado más de 100 casos en los que llevarán a alguien a Cristo. O entrenan a una persona para que sea una confrontación espiritual cuando pase lo que les esté pasando. Y han sido liberados de repetidas experiencias de abducción. En otras palabras, se detienen. Si eso tiene éxito, para mí, eso dice que hay algún elemento espiritual inherente a esta cosa en particular dentro de este gran ámbito que llamamos cosas OVNI. Pero dado que es inherentemente espiritual y es malvado y perverso, muchos investigadores de OVNI son enemigos de todo el tema. Piensan que es artificial o piensan que es abusivo. No creen que tenga nada que ver con extraterrestres. Creo que, en última instancia, si este es el contenido de la mensajería, está tan dirigido, de nuevo, tan anticristiano, o a la superción de la teología cristiana que es muy fácil para mí pensar en ello en términos de un engaño. Por una inteligencia superior, pero no que venga de otro planeta. Estamos hablando de una inteligencia siniestra del mundo espiritual, el tipo de reino invisible del que habla la Biblia. Usaríamos la palabra demonios, demoníaco, para ese tipo de cosas. En realidad, es mucho más ancho que eso. Nuevamente, mi especialidad es el reino invisible, y ese reino es mucho más grande que solo ángeles y demonios. Pero por el bien de hablar de la mensajería, es muy oscura. No es exagerado decir que el mensaje que la gente supuestamente recibe de los extraterrestres es inherentemente anticristiano. Y lo que quiero decir con eso es, Jesús no es nada especial. Es un humano que seleccionamos para comunicarnos con otras personas. O es uno de nosotros. Y la verdad no es así hacia las otras religiones. Y eso puede sonar como una afirmación sin fundamento, pero puedo decirlo porque he leído la literatura de contactados. Si alguna vez has visto la película Encuentros cercanos del tercer tipo, uno de los personajes de esa película, el ufólogo francés, sigue el modelo de alguien real, Jacques Vallée, que es una figura muy famosa en los estudios de OVNIs. Tiene un doctorado en informática. Esa fue su verdadera vocación. Pero Vallée, que no es cristiano, fue una de las primeras personas en decir y escribir para esta audiencia que hay algo espiritualmente siniestro en este mensaje de contacto alienígena. Así que no soy solo yo. Hay no creyentes, no cristianos que han notado lo mismo. De hecho, hubo una gran conferencia en 1992 en el MIT. Sí, SMIT. Sobre las abducciones extraterrestres. Y en parte fue porque había un profesor famoso en Harvard, uno del departamento de psicología. El mismo era psiquiatra. Quien estaba muy involucrado en la investigación de abducciones extraterrestres. Su nombre era John Mack, ya no vive en ese evento. y se llevó a cabo durante unos días. Hubo una serie de estudiosos que decidieron abordar este tema. Puedes comprar los artículos. Todos fueron publicados y uno de ellos fue sobre cuáles son las similitudes entre las narrativas de abducción y el abuso ritual satánico. Buen tema. Para las personas que no están familiarizadas con ese término, en realidad, estamos hablando de actividad ritual, adoración, por así decirlo, en un contexto luciferino que involucra abuso sexual y otros tipos de abuso. Hay puntos de contacto entre lo que la gente dice que le sucedió en estos rituales o cuál era supuestamente el objetivo de una experiencia de abducción. Hay muchos paralelismos y no estamos hablando de tres o cuatro. De hecho, los he contado, hay más de 20 las mesas de metal. Los tipos de heridas que sufren las personas están probados en todo tipo de lugares horribles. Mensaje sobre estamos haciendo esto para que puedas dar a luz a un niño híbrido. El tipo de cosas que escucharías en una situación de abuso ritual satánico o cualquier tipo de episodio traumático deliberado que se vinculara con lucifer o satanás serían, por ejemplo, con los niños, donde los niños están siendo abusados sexualmente y el perpetrador podría hacerse pasar, por ejemplo, incluso disfrazado de Jesús. Y así, toda la idea es convencer al niño de que Dios lo odia o que Lucifer es el verdadero Dios y Jesús es su enemigo. Con los adultos, nuevamente, adquiere un tipo diferente de índole, aunque la mensajería puede ser más o menos la misma. Puede ser un poco más sofisticado. Por ejemplo, mensajes que serían consistentes con eres especial, eres elegido, pero a veces cambia un poquito que a pesar de que esto es sufrimiento, es el tipo de enfoque chamánico que este evento te ayudará a sintonizarte más con las realidades del mundo espiritual y eso lo preparará para recibir un mensaje que la gente necesita escuchar. Ahora, en términos de narrativa de abducción alienígena, esto es muy común. A menudo habrá mujeres, por ejemplo, que están convencidas de que, como resultado de su experiencia de abducción, están embarazadas de un niño que es esencialmente un híbrido. Eso podría llamarse el anticristo o habrá cosas o formas de las que se hable que le recordarían a un cristiano como se describe el anticristo o una especie de imaginería de bestias del libro de Apocalipsis, ese tipo de cosas. Pero es expuesto como mensaje positivo. En otras palabras, este niño es una especie de interfaz humana divina o híbrido que estará aquí no para hacer cosas malas, sino para ayudar a la humanidad a darse cuenta de lo que podría llegar a ser. Quizás te preguntes qué conexión tiene este tipo de cosas con el abuso ritual satánico. A veces hay una conexión, a veces no. Nuevamente, las personas tienen estas experiencias y relacionan narrativas y recuerdos por diferentes motivos. Nuevamente, en mi opinión, ya que no creo que los extraterrestres estén detrás de esto en absoluto. Pero creo que en la mayoría de los casos, la abrumadora cantidad de casos en los que los humanos están detrás de estas cosas solo depende de los mensajes que se les den a las personas. Más o menos, qué cosa queremos que recuerdes que inclinarás como tu experiencia, que ocultará, oscurecerá y negará lo que realmente te sucedió. Pero cuando el mensaje es tan oscuro y lo que se le hace a la gente o lo que la gente cree que se le hizo es muy siniestro y eso tiene una sensación muy malvada. Sin embargo, hay posibilidad de algo a lo que yo llamaría demonización directa, donde la gente tiene una experiencia donde hay algún tipo de evento espiritual. Algo que les hizo un ser espiritual y luego esta es la forma en que lo procesan o la forma en que podrían procesarlo. En mi opinión, los que se destacan bastante bien probablemente, obviamente, entrar en ese territorio de naturaleza demoníaca son los que realmente tienen una especie de reacción a una persona a la que se le enseña o recuerda interponer a Jesús en la conversación. Cuando te está pasando algo e invocas el nombre de Cristo, por ejemplo, o le hablas al perpetrador en el nombre de Cristo y le exiges que se detenga o algo así. Y nuevamente, hay cientos de este tipo de casos en los que una víctima hace esto deliberada e intencionalmente y no solo se detiene el incidente, sino que nunca se repite. Eso me dice que hay un elemento demoníaco. Un elemento demoníaco bastante claro en lo que está pasando. Los secuestros a menudo ocurren en familias. Experiencias de abducción. Lo que llamamos experiencias de abducción alienígena. O se dan en familias o se repiten con determinadas personas. con bastante frecuencia vuelve una y otra y otra vez. Y también estamos familiarizados con eso debido a los medios, las películas y los programas de televisión. Entonces, cuando tienes ese tipo de situación y la abordas con una especie de arma espiritual y luego se acaba. Para mí, eso sugiere bastante que tuvimos un evento sobrenatural. En términos de ejemplos específicos en cuanto a mensajes de contactados que vería como siniestros, ya sabes, algo que es oscuridad espiritual que acecha en el fondo. En la historia de la omniología ha habido un par de episodios de contactados muy famosos. Uno de ellos involucró a un tipo llamado George Adamski. Adamski se hizo muy famoso en los años 50 y posteriormente por supuestamente ser contactado por una presencia extraterrestre visitando Venus y todos estos diferentes planetas teniendo esta o aquella visión. Yo las llamo visiones, pero él en realidad diría que fue a estos lugares con sus amigos alien. Y su mensaje no era más que gnosticismo recalentado. Que los extraterrestres le decían que cada humano tiene la luz de Dios o la luz del reino sobrenatural en ellos y que sólo necesitan recordar quiénes son. Necesitan ser iluminados. Mensajes gnósticos muy típicos sobre la salvación de la humanidad siendo desde adentro y reconociendo su propia divinidad. El gnosticismo era un sistema de creencias antiguo y todavía lo es que era un fuerte competidor de la iglesia primitiva porque usó lenguaje bíblico. Usó cosas de Jesús como parte de su presentación de lo que significaba la salvación y cuál era la naturaleza del mundo. Pero la versión corta del gnosticismo es esta. Existe el verdadero Dios en la historia más remota y él se tomó a sí mismo para crear otros eones. Estos eones eran entidades y uno de estos eones transgredió la voluntad de la Deidad Suprema el verdadero Dios como les gustaría decir a los gnósticos. Pero uno de estos eones transgredió y decidió quiero crear un ser como yo como lo hizo mi creador. Y ese ser Sofía crea un ser que es malvado y siniestro y ese es el ser que crea a la humanidad. Ese es el Dios de la Biblia es un mal tipo en el gnosticismo. Y el bueno de la historia gnóstica es la serpiente porque la serpiente es la que viene a los humanos y dice la gente no se da cuenta de lo que está pasando. Dios realmente dijo tu creador realmente dijo de nuevo el malo esto o aquello. Y así se considera que la serpiente trata de iluminar a los humanos sobre la naturaleza de quienes son. Hay una pequeña chispa de divinidad en ellos debido a su procedencia y es un sistema muy antiguo. Es muy auto orientado en términos de salvación. La salvación no se trata de ocuparse de un problema de pecado. Se trata de llegar a ser iluminado personalmente a su propia divinidad. Y puedes ver este tipo de mensajes en varios episodios de contactados en la historia de los estudios ovni. Creo que la razón por la que tenemos una similitud o una superposición entre el supuesto mensaje ET y el gnosticismo es que hay una buena parte de todo el tema alienígena que es inherentemente espiritual. una vez más este es un tipo de tema amplio y de largo alcance y al menos parte de esto se trata realmente de mensajes aparentemente espirituales y quien va a estar interesado en la mensajería espiritual excepto los seres espirituales así que tienes competidores de Dios que tienen su propio tipo de mensaje para alejar a la humanidad de la verdad y es muy conveniente usar un cierto conjunto de ideas pero aquí estamos en el siglo XX con estos eventos contactados y entonces veo esta parte de la ovnilogía como realmente nada más que seres demoníacos inteligentes usando viejas mentiras y reempaquetándolas para una audiencia de los siglos XX y XXI ¿Qué sería divino para una persona de los siglos XX y XXI? un extraterrestre es muy sencillo es un ser inteligente que no somos nosotros no es parte del reino animal es tan trascendente en comparación con nosotros que se convierte en un vehículo muy conveniente y si realmente lo piensas los mensajes extraterrestres cosas de ovnis en ese nivel es realmente como convertir el cielo en el espacio ¿Tienes el cielo sin el Dios de la Biblia? tienes un destino trascendente para la humanidad sin ningún tipo de responsabilidad toda la cuestión del pecado y la salvación ni siquiera es una opción pero aún así puedes quedarte con todo lo bueno y bonito tenemos este gran destino vamos a llegar a ser como Dios la Deidad está interesada en nosotros y nos ama y tiene un mensaje para nosotros y escoge a algunos de nosotros para transmitir este mensaje y hacernos especiales tienes todo eso reempaquetado en este tipo de atuendo de sociedad tecnológica como extraterrestres el segundo tipo de episodio famoso es el de Billy Meyer esto realmente sucedió en Suiza pero ha tenido mucho tráfico en la comunidad ovni más amplia y aquí también porque Meyer fue el tipo cuyas fotos nuevamente supuestas imágenes de naves extraterrestres terminaron en la portada de National Enquirer y otras revistas y se veían realmente espectaculares es una especie de caso de eso parece demasiado bueno para ser verdad Meyer fue contactado por una alienígena que por supuesto era guapa y su nombre era Semhase S-E-M-J-A-S-E eso es sorprendentemente cercano al Chemiasa con una Y o el Chemiasa de Primera de Enoch que es un demonio de hecho una de las figuras principales en Génesis 6 el episodio de los vigilantes y así de nuevo si tienes el trasfondo bíblico miras la historia de esto y piensas eso realmente no puede ser una coincidencia que tendrías esto o se lo inventó todo y eligió un nombre realmente malo eso va a telegrafiar una especie de mensaje demoníaco es fácil leer la narración de Génesis 6 cuando tienes este tipo de cosas en mente como una especie de incidente antiguo del mismo tipo de cosas y existen estos parentescos especialmente con los resultados el recuento de Enoch de esa historia en lugar de decir hijos de Dios a menudo usará el término vigilante ahora esa palabra la podemos encontrar en la Biblia misma en Daniel ocurre tres o cuatro veces en el capítulo cuatro de Daniel simplemente se refiere a los vigilantes o posiblemente a los que no duermen los hay buenos y luego los rebeldes los buenos están en Daniel cuatro un vigilante y santo baja y le dice a Nabucodonosor te vas a volver loco por un rato y de hecho descubrimos en ese capítulo que este castigo fue por su orgullo dice por el decreto de los vigilantes plural en el versículo 13 unos versículos más adelante también se le conoce como el decreto del altísimo así que no es como si tuvieras un montón de seres angélicos corriendo por ahí diciendo simplemente bajemos y digamos lean a Nabucodonosor esto y aquello que le va a pasar es muy fácil leer ese pasaje contra este telón de fondo y creo que si hay una especie de denominador común es la idea de entre comillas dioses o seres espirituales levantar tal vez una población o un grupo de personas un grupo de élites podría ser la mejor manera de decirlo eso será de alguna manera los grandes civilizadores y en el caso narrativo de la abducción extraterrestre has elegido individuos para traer híbridos alienígenas humanos al mundo y esa va a ser la cosa el catalizador que llevará a la humanidad de donde está ahora a su destino final de trascender el ser humano ser algo más que humano y en el caso de Mayer y en Edansky también habría afirmaciones adicionales de Jesús fue uno de nosotros y traes a Jesús a la conversación y dices él era uno de ellos eso explica la biblia no eso explica porque Jesús pudo hacer todas estas cosas asombrosas y no quiero rechazarlos porque entonces estoy rechazando a Jesús lanzándolo a la conversación de que Jesús realmente estaba aquí para hacer desafortunadamente para citar a Van Hurt para convencernos de que hay una chispa de Dios en cada hombre y están aquí para ayudarnos a darnos cuenta de eso para despertarnos a nuestra propia iluminación y Mayer inventó esto y eligió un hombre realmente desafortunado las personas que están familiarizadas con los textos antiguos van a alejarse o se encontró con una entidad que tomó este nombre y de nuevo eso es muy sugestivo de algo siniestro entonces ¿qué pasa con las historias que escuchamos sobre los antiguos extraterrestres? ¿los antiguos alienígenas realmente nos pusieron aquí? ¿son realmente nuestros creadores? ¿nos dieron la tecnología que tenemos ahora o en la antigüedad? ¿son realmente los amos de la civilización? ¿la Biblia o cualquier otro texto antiguo realmente describe a los extraterrestres? ¿realmente describe seres que vivieron y vinieron de otros planetas usando tecnología para llegar aquí? ¿o hay algo más ocurriendo? creo que por extraño que parezca alienígenas ancestrales como espectáculo y espectáculos como este no es el único tienen un gran alcance en la cultura pop millones y millones y millones de personas han visto no solo un episodio sino que siguen la serie y es realmente verdad por anomalía y la Biblia se involucra en eso porque es un libro antiguo no es el único pero si puedo intervenir y decir mira las personas que te dicen estas cosas o te dan estas ideas te dan estas teorías sobre los orígenes humanos te están mintiendo Zechariah Sitchin que ya no vive falleció hace unos años afirmó ser un experto en lenguas antiguas fue presentado por su editor y su publicista como un estudioso de las lenguas antiguas no creo que Zechariah Sitchin pudiera leer o traducir ningún idioma antiguo fue decepcionante al principio porque pensé que podría ser un alma gemela y no lo fue básicamente está inventando una narrativa alienígena a partir de textos antiguos del cercano oriente como Enuma Elis o la epopeya de Gilgamesh y su reclamo a la fama su libro original se llama el doceavo planeta donde describe su creencia basada en su supuesto trabajo de traducción que las tablillas sumerias describen una civilización de extraterrestres conocida como los Anunnaki que llegaron a la tierra desde un planeta llamado Nibiru y crearon a los seres humanos y o modificaron genéticamente una criatura similar a un signo existente para crear humanos a partir de ese mono esta es su narrativa y ha convencido a millones de personas que esta es la verdadera historia de la vida en este planeta la razón por la que se puede demostrar que es incorrecto es que puedes buscar en línea el término Anunnaki en todos los textos mesopotámicos que cita Sitchin encontrarás que no hay una sola tablilla que tenga los Anunnaki en Nibiru encontrarás que Nibiru en realidad se describe como Júpiter Mercurio o simplemente una estrella pero ningún planeta en los confines del sistema solar donde Sitchin lo pone nunca encontrarás a los Anunnaki montados en una embarcación en ninguna parte no encontrarás todas las ideas centrales ni ninguna de las ideas centrales que tiene Sitchin para su mitología así que no es muy difícil demostrar que está equivocado he ido a varios programas de radio y básicamente lo pongo de esta manera qué tan fácil sería demostrar que Mike está equivocado todo lo que necesita hacer es producir una línea de una tablilla que tenga una de estas afirmaciones específicas que hace Sitchin en esa fuente y Mike tendría que irse Mike todavía está aquí y soy muy de nuevo se podría decir confrontativo pero lo digo en serio no me gusta cuando se le miente a la gente no sólo sobre cuál es el contenido de la biblia sino que no me gusta cuando se dejan engañar por el contenido alguna narrativa que proviene de cualquier otro texto antiguo otro pasaje sería Génesis 6 1 del 1 al 4 estos son los hijos de Dios las hijas de los hombres que producen los nefilín y los gigantes Sitchin es bastante conocido por esto los trata como si fueran el mismo personaje pero Génesis 6 describe seres espirituales asumiendo carne la lectura más tradicional es cohabitar con mujeres humanas y producir como descendencia nefilín creo y ciertamente no soy el único erudito que creería esto que el término significa gigante porque hay otros pasajes que se conectan con Génesis 6 pero el antiguo teórico alienígena ama este pasaje por alguna razón porque bueno hijos de Dios les suena como un extraterrestre y nunca hicieron la pregunta sobre los ángeles en la Biblia realmente se describen como seres que necesitan perpetuar su especie que necesitan comer necesitan beber tienen que expulsar y odian sus trabajos o lo que sea es esta la forma en que realmente se describen como algo normativo para ellos y la respuesta es no pero en realidad nunca llegan a esa pregunta y luego una vez que tienes extraterrestres en Génesis 6 1 a 4 son los extraterrestres los que crean a los nefilín y algunos antiguos teóricos alienígenas los llamarán gigantes otros dirán no estos son los hombres de renombre y esa frase se usa en Génesis 6 4 los grandes civilizadores de la antigüedad las personas realmente inteligentes que civilizaron el mundo o que son responsables de construir proyectos masivos como las pirámides o Valbek y es por eso que en un programa como Aliens Ancestrales obtienes una narrativa que dice mira este gran objeto no pudimos averiguar cómo construirlo por lo tanto deben ser extraterrestres aquí es de donde viene proviene de este pasaje que se apropia de un linaje extraterrestre para ciertos individuos que son llamados hombres de renombre ahora bien yo como erudito bíblico no creo nada de eso pero es una trayectoria muy familiar para cualquiera que lea un libro de Sekeraya Sitchin serán absorbidos por este mundo y se encontrarán con esta narrativa en algún momento fui invitado a hablar en la conferencia ovni del área de la bahía y fui invitado a hablar sobre los antiguos astronautas soy un erudito de estudios antiguos soy un erudito bíblico y dijeron esto es genial estuvo en programas de ovnis y esa fue una entrevista maravillosa hagamos que este tipo salga y haga esto en otras palabras pensaron que estaban consiguiendo un creyente no soy de nuevo un creyente en los antiguos alienígenas así que fui a la conferencia y básicamente di una plática sobre Sekeraya Sitchin y fui a esta conferencia y básicamente destrocé su trabajo realmente no hay otra forma de decirlo y traté de ser amable al respecto pero también quería ser firme al respecto solo diseccionando donde estaban sus errores me pidieron que abandonara la conferencia no me pagaron pero igual estuvo bien nunca me han invitado de nuevo ni esperaba volver a ser invitado pero lo mejor del evento fue mi segunda sesión que sucedió antes de la que me metió en problemas fue una conferencia sobre ¿podría el cristianismo acomodar una genuina realidad extraterrestre? cuando tomas ese tema tienes que entrar en cosas como Jesús tendría que morir en otros planetas ¿cómo se espiaría a los extraterrestres? y así valió la pena la visita y valió la pena que me echaran del lugar por hacerlo por la forma en que a la mayoría de los cristianos se les enseña a pensar acerca de los demonios hay ángeles demonios y luego está Dios y es todo lo que sabe eso crea cierta confusión cuando escuchas de lo que estoy diciendo de hecho tienes varios grupos diferentes de rebeldes al principio tenías seres inteligentes que él ha creado que viven en el mundo espiritual y luego están los seres humanos eso está bien hasta que tenemos una interacción en Génesis 3 tenemos una rebelión inicial así que tenemos la figura de Satanás ese es un rebelde Génesis 6 tenemos otro grupo ese grupo nuevamente según toda la tradición mesopotámica bíblica o judía los culpables allí terminan siendo enviados al abismo hasta el tiempo del fin es un juicio escatológico ese es un segundo grupo un tercer grupo lo obtenemos del incidente de Babel Deuteronomio 32 8 y 9 cuando Dios divide las naciones y las asigna a otros hijos de Dios y luego se corrompen Dios abandona las naciones de Babel y dice Israel va a ser mi porción ahora Jacob va a ser mi herencia y así llama a Abraham y se hace una nueva nación Israel es por eso que en el resto del antiguo testamento es Yahweh contra los dioses de las naciones e Israel contra esas naciones estos hijos de Dios de las otras naciones son la razón del antiguo testamento de por qué esas naciones tenían sus propios dioses el salmo 82 dice que se han corrompido en en algún momento de su historia y no gobiernan las naciones como Dios quería esos tipos no están atados no están en prisión ¿qué pasa con los demonios simplemente usando esa palabra demonio si le preguntaras a un judío del primer siglo de dónde vienen los demonios tendrían una respuesta inmediata si le preguntas a un cristiano ahora te dirá no sé porque la biblia no me lo dice un judío diría seguro que sabemos de dónde vienen los demonios son los espíritus incorpóreos de los nefilín muertos eso no suena muy extraño ahora eso no es lo que escuchas en la iglesia pero hay indicios de ello en el antiguo testamento Isaías 14 Isaías 26 Job 26 versículo 5 estos son tres pasajes que tienen Rafaim en el reino de los muertos lo que pensamos que es el infierno ahora eso te dice de nuevo de dónde habría sacado esta idea un judío entonces ya que eran en parte seres sobrenaturales y en parte terrenales cuando matabas a uno y esto fue un acto de rebelión de nuevo su creación en primer lugar su alma por así decirlo que no es un alma humana de nuevo en el pensamiento bíblico se va al infierno aquí es donde son castigados incurren en el castigo en el que incurrieron sus padres que son enviados a la fosa en Pedro y Judas segunda de Pedro dos y Judas dice específicamente que los ángeles que pecaron están en prisiones de oscuridad están presos en el abismo no hay otro pecado en el antiguo testamento ángeles plural que pueda señalar para responder a la pregunta de que están hablando Pedro y Judas no hay otra posibilidad que no sea Génesis 6 mucha gente piensa hubo esta gran rebelión cataclísmica antes de la creación y Satanás solía controlar la tierra y luego se rebeló y luego se volvió malo y luego se fue al jardín del Edén toda esta idea de una rebelión satánica antes de Adán y Eva nunca la encontrarás en ningún versículo de la Biblia pero eso es parte de la tradición cristiana que se ha transmitido personalmente creo que proviene del paraíso perdido de Milton un gran libro puritano pero no lo encontrarás en un solo pasaje de la Biblia lo más cercano es Apocalipsis 12 con Miguel y una tercera parte de los ángeles pero si lees Apocalipsis 12 esa historia está en conjunción con la primera venida del Mesías no el jardín del Edén no algo antes del Edén así que no hay otra cosa que puedas mirar en la Biblia para explicar de que están hablando Pedro y Judás en cuanto a los ángeles que pecaron y terminaron en el infierno y esto es realmente parte de nuestra tradición de ángeles caídos en el cristianismo pero tiene algunos de estos elementos extraños como incluidos en pasajes del infierno si quieres usar ese término en el Antiguo Testamento Isaías 14 Isaías 26 Ezequiel 32 Job 26 tiene Shafaim que es un término usado para los gigantes que descienden de los Nefilim en el infierno cuando matabas a uno sus espíritus eran entonces habitantes naturales del infierno pero nunca se dice que estén atados los textos judíos y de nuevo también se encuentran indicios de esto en la Biblia es posible que salgan y acosen a la gente quizá buscando poseer cuerpos posesión demoníaca describí cuatro rebeliones o grupos diferentes cuatro tipos malos diferentes Satanás los de Génesis 6 luego los espíritus que partieron de su progenie que son los demonios y luego los principados y potestades pero la forma en que nos enseñan sobre demonología en la iglesia el cristianismo tradicional es que todos estos se conocen como demonios en cuanto a lo que pienso sobre Génesis 6 1 a 4 los seres espirituales no son seres de otros planetas no hay nada en la Biblia que los oriente a otros planetas y aquí está la sorpresa no hay nada en ningún otro texto antiguo que los oriente a otros planetas nunca encontrarás en un texto antiguo uno de los dioses viniendo de un planeta a la tierra lo que suena realmente impactante especialmente a la luz del éxito de los aliens ancestrales uno pensaría que algún texto lo diría pero no hay muchos textos que tienen a los dioses volando en carrozas o alguna otra cosa estructural pero nunca tienes una instancia en la que provengan de otro planeta que es exactamente lo que esperarías si los antiguos que escribieron la Biblia y que escribieron otros textos si esto es realmente lo que están pensando seguramente alguno de ellos lo diría pero no una de las cosas que siempre surge en esta discusión es Ezequiel 1 la gente preguntará Mike como puedes decir esto sobre la Biblia seguramente Ezequiel 1 esta famosa visión extraña que a menudo se presenta en las películas de ciencia ficción como una nave espacial seguramente eso debe ser una nave espacial bueno creo que lo más simple que podría decir a esto es que en realidad tenemos las fotos del día de lo que vio Ezequiel no tenemos que adivinar de hecho tenemos fotos de lo que vio Ezequiel eso sorprende a la gente y dice no tenían cámaras en ese entonces no no las tenían pero tenían esculturas hicieron cosas como estas en cada elemento de la descripción las ruedas dentro de ruedas debajo de una plataforma los querubines cuatro caras mirando en diferentes direcciones encima de ellos tienes un trono redondo y plano con el trono en la parte superior para la deidad o el rey cada elemento de esa descripción se encuentra y se conoce a partir de la iconografía babilónica o la iconografía fenicia en algunos casos iconografía cananea las cosas babilónicas son importantes ¿por qué? porque Ezequiel está en Babilonia lo que en realidad está haciendo no es describir una nave espacial está describiendo una deidad entronizada pero ¿a quién tiene en el trono? él tiene el dios de Israel en un trono que la gente tanto de Israel como de Babilonia entendería que es el dios de los israelitas el que tiene el control del tiempo y el espacio el universo los cielos el flujo de la historia todo esto ¿por qué lo puso en esos términos? esa causa de los querubines no es casualidad que las cuatro caras de los querubines sean las cuatro imágenes iconográficas de los puntos cardinales del zodiaco en Babilonia lo que se describe aquí ¿quién es la deidad? se hace la pregunta ¿quién es la deidad que controla el flujo del tiempo? ¿quién está en el trono celestial a cargo de lo que está sucediendo? no es Marduk de Babilonia es el dios de Israel y así el mensaje de Ezequiel a los cautivos allí sentados junto al río Cabarés están en un mal lugar sí Nabucodonosor acaba de conquistarlos y podrían pensar que Marduk ha conquistado a nuestro dios pero no dios está a cargo el dios de Israel está a cargo y él sabe y dicta y dirige cómo va a transcurrir la historia a partir de este momento Génesis 6 1 a 4 tiene un contexto mesopotámico es la historia de los Apkallu y si quieres saber cuál es esa historia puedes obtener el reino invisible y leerlo pero básicamente en pocas palabras hubo dioses antes del diluvio que ayudaron a los humanos a producir la civilización y a algunos dioses superiores en Mesopotamia no les gustaba la gente así que decidieron acabar con ellos con un diluvio a los que les gustaban los humanos dijeron hemos invertido mucho tiempo ayudando a esta gente esto es algo terrible ¿qué hacemos? y se les ocurre algo nos aparearemos con algunos de ellos y luego lo que sabemos los hijos que se produzcan serán super inteligentes como nosotros y así nuestro conocimiento sobrevivirá al diluvio tenemos que asegurarnos de que algunos de ellos sobrevivan y nuestros hijos nuestra progenie directa serán parte de eso y la humanidad se salvará así que esta es la historia de Mesopotamia así que los que hacen esto son los héroes son los buenos los dioses superiores miran esto y dicen eso no es lo que habíamos planeado y envían a los dioses que ayudan al abismo para siempre por mucho tiempo que sea ahora la historia bíblica invierte eso y dice esto es una transgresión del cielo y de la tierra esto nunca debió haber sucedido esto no es bueno esto es malo es cínico porque los humanos usarán este conocimiento para volverse mejores pecadores los textos bíblicos y otros textos dicen que es por eso que los humanos son tan eficientes en la guerra es por eso que tienen un problema con la lujuria aquí es donde aprenden a ser astrólogos todo tipo de cosas que realmente resultaron ser autodestructivas en otras historias bíblicas la culpa viene de aquí y entonces lo que es Génesis 6 del 1 al 4 es una historia sobre la rebelión humana y divina contra los límites que Dios ha establecido y la destrucción que resulta de no quedarte donde perteneces y tratando de llegar a ser como Dios y pensando que sabes más que Dios entonces en cada punto la versión bíblica de esto invierte la versión mesopotámica de esto así que para resumir Génesis 6 1 a 4 la más si puedo llamarla así la lectura sobrenaturalista más tradicional del pasaje es que tiene seres divinos que pueden presumir crear y asumir cuerpos y cuando aparecen en carne como suele ocurrir en otros pasajes la carne puede hacer lo que hace la carne y deliberadamente tratan de levantar a sus propias poblaciones ya sea pensando que tal vez mejoren porque el mundo simplemente es un desastre en Génesis 6 versículo 5 cualesquiera que hayan sido sus motivaciones los textos antiguos fuera de la Biblia varían en esto pero son ellos los que producen a los nefilín que son estos gigantes en la historia bíblica es este acto es este incidente que es la explicación de los clanes gigantes que tratan de acabar con Israel más tarde en el libro de números 13 33 Moisés y Josué se encuentran con los anaseos y dice explícitamente en ese versículo los anaseos son de los nefilín los anaseos también eran conocidos como Rafaín y Amin y Sonsomeos hay un montón de nombres para ellos en otros textos encontramos que cuando matabas a uno de estos su espíritu incorpóreo es un residente del infierno así que tienes una conexión demoníaca con ellos eso es rastreable hasta este incidente una de las razones por las que muchos cristianos están preocupados por la idea de si realmente podría haber extraterrestres o no es que bueno la Biblia no los describe la Biblia no los menciona y entonces eso se convierte en un argumento en contra de la idea de que si aparecieran dirían eso nos preocupa nuestra Biblia es obsoleta porque la Biblia nunca dijo nada sobre eso así que tomarán una posición de que no puede ser verdad debido a su ausencia en la Biblia bueno ese es un argumento bastante pobre porque la Biblia no menciona muchas cosas que sabemos que son reales como los coches los microondas o el papel higiénico hay muchas cosas que no están en la Biblia que simplemente sabemos que son reales otro es la imagen de Dios si realmente hay extraterrestres por ahí entonces la humanidad ya no es única cuando pongo las cosas de esa manera ya se puede decir que las personas están predispuestas a comprender la singularidad humana y la imagen de Dios de una manera muy particular lo equipararán con inteligencia hacer de la imagen de Dios una cualidad particular es un error porque no todos los seres humanos en todas las etapas de su desarrollo ya sea prenatal o en la vejez poseen ciertas cualidades que históricamente han sido identificadas con la imagen en su plenitud o incluso por igual notaremos en Génesis 1 26 que tenemos las palabras allí creemos a la humanidad a nuestra imagen luego en el siguiente versículo cambia a singular entonces Dios creó a la humanidad a su imagen ¿por qué tenemos plurales mezclados con singulares? la razón es porque Dios le está hablando a personas seres probablemente una palabra mejor que ya están allí son los hijos de Dios de Job 38 que estaban allí presentes en la fundación del mundo anuncia su intención creemos la humanidad pero cuando realmente lo hace solo Dios es el creador todos los verbos y pronombres son singulares solo Dios es el creador entonces el lenguaje plural es importante porque se refiere a los miembros del mundo espiritual la hueste celestial los está incorporando a la conversación sobre la imagen creemos a la humanidad en o como nuestra imagen el plural está ahí porque de alguna manera Dios nosotros y ellos estamos conectados de alguna manera y la forma en que estamos conectados es nosotros somos se fije aquí ellos allá tenemos el mismo creador y representamos al mismo ser al mismo Dios al mismo creador pero solo Dios mismo nos creó a cualquiera de nosotros nosotros y los miembros del mundo espiritual y si tomas esa perspectiva cuando dices que si hay aliens y que y que si tenemos vida extraterrestre inteligente eso no es lo que es la imagen si hay extraterrestres ni siquiera están en la ecuación ni siquiera están en la imagen de Génesis 1 serían seres creados en el pensamiento bíblico pero no son creados a la imagen no son miembros de la hueste celestial son simplemente seres inteligentes que existen en otro lugar que Dios hizo por casualidad Dios no tiene que decirnos todo lo que hace todo lo que hizo o hará y si volvemos al argumento no está en la Biblia que nuevamente es defectuoso la Biblia no es un registro de todo lo que Dios ha hecho o hará pero este es el tipo de pensamiento que interviene una vez que descartas ese argumento y descartas el otro argumento de que arruina la imagen entonces toda la idea de tener extraterrestres inteligentes se vuelve un poco menos amenazante teológicamente mi punto de vista personal nuevamente si quitamos por opción las discusiones de tipo práctico sobre podría haber extraterrestres o no el discurso académico si quitamos esas opciones y hablamos de los elementos de mensajes espirituales creo que lo que está pasando es que tenemos seres inteligentes seres inteligentes no humanos divinos espirituales como quieras llamarlos tratando de controlar el lenguaje de la espiritualidad mucho de este tipo de mensajes y discusiones realmente resultan para muchas personas y nuevamente creo que este es el objetivo del mal inteligente en este sentido redefiniendo cosas como Dios ¿qué significa esa palabra? ¿quiénes somos? ¿qué significa ser humano? ¿cómo llegamos aquí? ¿y cuál es nuestro destino? tenemos una relación con este Dios no hemos ofendido existe tal cosa como el pecado o no pero creo que el mal inteligente quiere controlar y redefinir la terminología quieren que Dios sea redefinido como un extraterrestre trascendente quieren que Jesús sea redefinido como un mensajero del extraterrestre trascendente o un extraterrestre mismo quieren la necesidad de la humanidad no equiparada con el pecado una solución para el pecado sino evolucionar para ser un ser trascendente como ellos piensa piensa si tuvieras el mismo vocabulario que usamos en el discurso religioso Dios Jesús salvación humanidad destino trascendencia glorificación cielo todas estas cosas pero si todas tuvieran diferentes significados que se unieran a toda esta cuestión extraterrestre entonces puedes usar la Biblia no cambiamos ninguna de las palabras sin embargo lo que significan es algo diferente esto es más o menos parecido al concepto de cuando la necash la serpiente se acerca a Eva y le dice Dios realmente dijo y luego tienen una conversación en la que Eva es engañada o mal dirigida hacerla procesar lo que Dios dijo de una manera diferente en nuestras discusiones teológicas de hoy casi dejamos que la ciencia ficción y lo de Ete es parte de eso dicte la forma en que hablamos de teología la ciencia ficción es como el televangelismo para la cosmovisión alienígena una vez más nos quedamos con Dios ese impulso interior de tener algo más trascendente de lo que somos eso nos dará un destino que tiene la solución a nuestros problemas nos quedamos con todo eso si de lo que estamos hablando son extraterrestres no es maravilloso todo es real todo es verdad pero al hacerlo manteniéndolo y redefiniendo el lenguaje alterando el significado de estos términos incluso un poco estamos abrazando un nuevo evangelio estamos abrazando a un Cristo diferente y creo que ese es en realidad el objetivo entonces al final del día tenemos una mezcla realmente extraña de teología bíblica el mundo sobrenatural el mundo invisible mezclado con todo este asunto de los ovnis avistamientos presuntos contactos extraterrestres y abducciones ¿qué hacemos con todo esto? ¿cómo lo procesamos? realmente creo que el procesamiento es la clave y lo que quiero decir con eso es tenemos que ser honestos el mundo es mucho más extraño de lo que pensamos que es hay mucha gente que va por la vida pensando que todo está asegurado la ciencia nos ha dado todas las respuestas o la ciencia nos dará esa respuesta no hay anomalías no hay nada realmente extraño que trascienda el mundo físico sabemos que no es cierto hay un mundo espiritual así que lo que tenemos que hacer es ser honestos el mundo es un lugar extraño están sucediendo muchas más cosas de las que pensamos simplemente debemos abrazar esa idea y luego tratar de procesar lo que la gente experimenta lo que ven de una manera honesta no hay nada Gracias por ver el video.